No olvides seguirme en todas mis redes sociales, como arroba DJ Tobar in the mix. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven! ¡Ven! 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 Venice, sin serenun música! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! I'm going to give it to me now because I'm trying to poke it. Girl, are you ready to go? Let me know. Una mano en la espalda, otra mano en el piso, una media vuelta, meñando la pera. Qué rico tocas, DJ Tuba. Una mano en el piso, una media vuelta, meñando la pera. Cómo baila la pera, cómo me nena la pera, cómo me encanta una pera. Cómo baila la pera, cómo me nena la pera, cómo me encanta una pera. No puedo más, ya no sé qué hacer. No soy el mismo de este día ayer. Chicas aquí, chicas allá, pero ninguna que me lleme de felicidad. Quiero llamarte, pero no estás. I wonder, I wonder, I wonder who's loving you tonight. I wonder, 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 I Nunca pensé que te iba a perder Que me verías un día sin tu querer No sé qué hacer, baby, si no estás Lo lindo es que yo sé que tú no volverás Quiero llamarte, pero no estás Aguanta, aguanta, aguanta Justo vivir tú en paz A no, a no, a no, a no Otra noche sin tenerte Otra noche sin tenerte A no, a no, a no, a no, a no Otra noche sin tu amor Oh, 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 oh A no, a no, a no, a no, a no, a no Otra noche sin tenerte Otra noche sin tenerte A no, a no, a no, a no, a no, a no Otra noche sin tu amor Oh, 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 hey, hey Come on, come on Fui a la discoteca a ver si me conseguía una fresca Got myself some rum, cause where I'm from, sometimes you need some Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado La miré con ganas, con esa carita de fama Ella miró, ella pasó, ella se volvió como una sonrisa Tengo que bailar con esa muñequita El DJ puso brincas y enseguida quise jalarla pa' la pista Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue Ahí está, ahí está Se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, ahí está Se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue Ok tanto, encontré otra chica que estaba mejor Bailamos, tres perengues de corrido y gozamos Luego nos sentamos, ordenamos bebidas y conversamos Ella preguntó si tenía novia y yo dije no Me quité el anillo despacito, me lo metí en el bolsillo Vino un descarado y me dijo, oh, tú no eres casado Me quedé pasmado y enseguida se la llevó de mi lado Oh my God, ese tiburón no es fácil Yo pensé que tú sabías que es Proyecto 1 de la U Ahí están, ahí están, se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue Chocolate, 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 choco De canela, de canela, de canela, de canela Chocolate, 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 choco De canela, de canela, de canela, de canela DJ Party Dando en mi carro impacientemente Robando y despejando la mente No tengo sitio para donde coger Cuando por la acera vive esa mujer Una muñequita con cara de odiosa Me mira como que de mí está ansiosa Le pongo rápido la cara graciosa Que mami que está deliciosa Que pelo, que cintura Así que sexy que se ponga El swing que tiene me dijo Ella es mía o va a ser mía Tiro la mura como un alacrán ¿Sabes? Eso viene siendo parte del plazo Pido su nombre y me dice Pepsi Que bárbara, que chica más sexy Sexy, tan buena y está Sexy, bien buena pero Sexy, I know you like it Sexy, tan dos Sexy, tan buena y está Sexy, bien buena pero Sexy, I know you like it Sexy, tan dos Llegamos a un restaurante Con estilo bien casual, bonito y elegante Quiero ser el causante Y una noche especial para quien será mi amante Perdimos la velita Conversamos y después a mover la colita Pero no resultó nada Y me di cuenta que ella era una interesada Pero no me importó Lo cojo al chiste o mané y volú Nadie la resiste Dar un buen premio Nadie la conquiste En su tentación Ya sé que caíste Así que perdiste Porque ella es mía Y la miro Vean hasta la policía Los hombres la expiran Porque si Tiene una chica Sexy, tan buena y está Sexy, bien buena pero Sexy, I know you like it Sexy, tan dos Sexy, tan buena y está Sexy, bien buena pero Sexy, I know you like it Sexy, tan dos Sexy, tan buena y está En cabina En cabina DJ Tomar Con un estilo único Y diferente Único y diferente Let's go Merengue, hip hop Con el mágico Magic One MGS, G, U, U, A, G Música caliente Proyecto 1, 2, 3 Vamos a brincar otra vez Mucho éxito Ladies don't let me go En Puerto Rico Ecuador y México Y mi país ¿Qué país hace domingo tan lindo? Nací en Nueva York Pero no me digas gringo Yo siento el calor de mi gente No necesito Quito Para cruzar el puente No necesito Julio Para ir a la iglesia Nelson, which shit do you wanna get? Esa, Eric Esa, Johnny Esa Las quiero todas Está pegado Porque la música está de moda Los hombres con el MGS, mujeres con el Magic One El proyecto 1 Está pegado Está pegado Está pegado Y en Colombia La música se baila porque es una bomba Y se oye cada hora La única cosa que quiero es Algo que me gusta mucho She gotta be pretty in the face No escucho, no son personas Mujeres son el Proyecto Tuno Está pegado Está pegado Está pegado Después que te gustó Te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Después que te gustó Te gustó Yeah Puta pompe Puta pompe Puta pompe Puta pompe Puta pompe ¡Hombre! ¡Sí, bien! Estoy alto de este negocio Me dicen hola pero todavía estoy nervioso Porque todo no puede ser como una discoteca Muchas mujeres latinos sin peleas Pero eso tiene que ser imposible Es increíble que la ignorancia es invisible ¡Sigue! Escuchando mis palabras en tu cara Escupiéndolos real cada segundo que yo hablo Mi mundo no es raro Para ti sí es porque canto claro Proyecto uno duro y seguro Exvíctima de los corruptos Peleando en la guerra Gringos creen que latinos son una miel de abeja Picando siempre Ahora con un 187 Tú crees que me vas a enojear Tú crees que me vas a tumbar Tú crees que yo estoy jugando Tú estás roncando Tú crees que me vas a noquear Tú crees que me vas a tumbar Tú crees que yo estoy jugando Tú estás rotando Perdóname ese chocolate, no te conviene Pero tengo toda la música que quieres Sudamérica, dos policías y yo con gafas en sol No me conocían, molestando Cuando me quité la gafa, sus caras se cayeron Ahora quieren acompáñame para el baño A todos los pocos y todos, déjame solo Que estoy acostumbrado en mi país No esperé la misma vaina con mi gente así Una fiesta privada, un tapa por la noche Creen que no tengo nada Cantante famoso rico, hijo de médico Me hace de bien, sin mucho crédito Un tello nuevo, un trazo nuevo Proyecto 5,000,000 Tú crees que me vas a noquear Tú crees que me vas a tumbar Tú crees que yo estoy jugando Tú estás rotando Tú crees que me vas a noquear Tú crees que me vas a tumbar Tú crees que yo estoy jugando Tú estás rotando Tú estás bombando Tú estás bombando Tú estás bombando Cuatro par de botas Muy difícil para llegar Difícil para copiar Difícil para topar Difícil para ganar Muy difícil de romper Imposible de creer Para contrataciones Llámame al 774-203-6045 O búscame en el Facebook como DJ Tomar Intermex Te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta, mueve Mueve, mueve, mueve Tu cintura y no te pares Tú no se cura y yo sé que te gusta el Mueve, mueve, pero conmigo No juegues, dame un bajo mami de ese mulo Arriba la mano Y mueve ese chulo con H Y a menear el pachi pachi Que así todo, tindir y montaje A mover la colita, mira que bonita Quiero bailar con esa muchequita Si no la mueve la tiene tapadita Y pa, 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 pa Pa la pista, hombre y mujeres Mujeres y hombres Y a la gente mayor que no se asombre Here we go once again conmigo No juegues, yo sé que te gusta el Mueve, mueve 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 Te gusta el mueve Pa que goce con Sandy, papo Y me escapo del aburrimiento Te vas, lo siento Y DJ, ponme la música a los cien Pa' arriba, pa' abajo Pa' adentro, pa' adentro Meneando contigo Que bien yo me siento Te hablo así Porque vengo de Quisqueya Y un aplauso a las mujeres bellas Si tengo hambre Me tomo una paella Y papararaba Una estrella Yo quiero alcanzar De Ecuador a Aruba Desde Puerto Rico Quisqueya y Cuba Soy tu voz verdadera Que nunca se acaba Y junto a mí también sí Y se encuentra la mamada Ni baila conmigo Si aquí se puede Y otra vez a mover El mueve, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve Mueve Te gusta, mueve Te gusta, mueve Gracias por ver el video.